Yo la invité una noche a beber Y me dijo que hace rato ella me quería ver Yo pensaba que podía volver Pero no es así, no me siento bien Yo la invité una noche a beber Y me dijo que hace rato ella me quería ver Vamos a ver el amanecer Nos vamos a comer, nos vamos a perder Ando por ahí pasivo en la calle sin nadie más Mirando pa' todos lados y sin poder encontrar Alguien que me sea real a pesar de mis errores Si estoy perdiendo el tiempo al menos veo colores Pa' seguir pintando mi vida sobre este lienzo Todo lo que he vivido te lo cuento con mis versos Tengo cicatrices por todo lo que me hicieron La conciencia sana porque sé que no pudieron Yo la invité una noche a beber Y me dijo que hace rato ella me quería ver Yo pensaba que podía volver Pero no es así, no me siento bien Yo la invité una noche a beber Y me dijo que hace rato ella me quería ver Vamos a ver el amanecer Nos vamos a comer, nos vamos a comer Nos vamos a comer, nos vamos a perder Oh yeah 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 oh oh yeah 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 Gracias por ver el video.